Queremos invitarte para que participes de manera activa en la recolección de las ofrendas de gratitud de fin de año, que se estará llevando a cabo el 7 y 14 de diciembre. Queremos contarte que este año estas ofrendas serán destinadas a cuatro proyectos importantes. El primero de ellos se encuentra ubicado en la zona de Centro Valle, en el distrito de Florida. El Grupo Manantial está situado en un barrio bastante vulnerable con dificultades tanto económicas como sociales y allí se reúnen desde hace unos 6-7 años 35 a 40 hermanos. En este lugar se ha venido haciendo la obra, diversas actividades para beneficio de la comunidad y esto ha hecho que este lugar se convierta en un foco donde ha aumentado la seguridad pero también ha aumentado el deseo de reconocer a Dios. En este lugar estamos deseando desde hace bastantes años establecer la obra con un templo, un lugar propio, donde las personas puedan reunirse y donde el evangelio pueda seguirse predicando. Soy Lisbeth Rodríguez y estoy con mi hijo Emanuel Macías. Queremos contarte la historia de cómo Dios me ha sostenido. Después de haber sido diagnosticado con cáncer. Todo empezó desde que él tenía 5 años, empezamos a notar que los exámenes no le salían bien, la hemoglobina siempre estaba por debajo del nivel que tenía que estar y entonces la pediatra empezó a hacerle seguimiento. La hemoglobina no subía, no subía, sino que siempre se mantenía abajo. Ella dijo, ya esto no lo puedo seguir manejando yo, sino que tenemos que enviarlo. Entonces nos dieron cita con la oncóloga. Gracias a Dios que siempre hubo ángeles porque esas citas se tardaban, pero con él siempre iban corriendo. Cuando fuimos, empezamos a ir, la doctora empezó a hacerle exámenes, exámenes que teníamos que estar en la clínica cada tres días, sacándole sangre, mandándolas a estudio. Fue un tiempo muy doloroso para él porque le sacaban infinidades de sangre todo el tiempo y eso también lo hacía a él también sentir muy decaído. Cuando los exámenes salieron, el examen había arrojado que mi hijo tenía 30% de células cancerígenas en la sangre. Fue muy duro, fue un golpe muy duro. Nos citaron a mi esposo y a mí. Fuimos y nos explicaron que teníamos que empezar con quimio al niño. Eso fue un miércoles que nos explicaron todo eso y nos dijo la oncóloga, el lunes va a más tardar, tenemos que empezar a hacerle la quimio porque está muy avanzado ya. La oncóloga nos dijo, no le vayan a decir nada, no queremos que su cuerpo empiece a tener más decaimiento del que ya tiene. Él tiene que estar fuerte mentalmente para soportar todo. Porque cuando íbamos a las citas con la oncóloga, íbamos donde los niños estaban con quimio. Y él veía que salían niños con sus cabecitas sin cabello, que salían con los bracitos muy adoloridos, muy blancos. Y él me pregunta, mamá, a mí también me van a cortar el cabello así. Mamá, yo también voy a estar así. Yo también me voy a ver así. Y eso era muy duro para mí. Yo le decía, no, mi amor, a ti no se te van a cortar el cabello. No, mi amor, no te preocupes. Nosotros estamos aquí. Solamente es para que eso no te vaya a suceder. Nos dijo la doctora, tengo que hacerle un examen para saber qué tratamiento le vamos a empezar. Y le hicieron unos exámenes el día sábado para que el lunes lo lleváramos a hacer, empezar con la quimio. Llegó el lunes, ya estábamos preparados. Ese lunes yo no quería que llegara. Fue muy duro y mi esposo en la madrugada se levantaba y decía, yo no sé cómo yo voy a sostener a mi hijo cuando empecé con ese tratamiento. Yo no sé cómo yo lo voy a mirar a los ojos. Cuando llegamos, nos entraron al consultorio. Estaba la oncóloga de él. Tres oncólogos pediátricos allí. En estos exámenes nos dieron los exámenes, nos dieron la historia de Emanuel y nos dijeron, en estos exámenes el niño tiene 30% de células cancerígenas. Y en este otro examen que le hicimos el sábado, el niño no tiene nada. Miren, está en cero, no sabemos qué pasó. Entonces yo le dije, no, yo sí sé qué pasó. Y fue que Dios hizo un milagro en mi hijo. Porque yo creo en un Dios y ese Dios en que yo creo, sé que él fue el que hizo que mi hijo no pasara por este proceso. Salimos muy contentos. Ese día sí le contamos a nuestro hijo lo que estaba pasando. Se puso a llorar y él me preguntaba, mamá, entonces ya no tengo cáncer. Ya no me van a quitar el cabello. Ya no me voy a quedar sin cejas. Y yo, no, mi amor, no, no. Y empezó a llorar. Lo abrazamos, lloramos los tres. Le dimos gracias a Dios porque él fue el que ha sostenido a mi hijo. Debido a todo eso, él sigue en tratamiento porque tiene la enfermedad talasemia que él ya va a vivir con ella. Es una puerta gigante, como la oncóloga nos decía, la talasemia es una puerta gigante para el cáncer. Pero en él está como en stand-by y yo le decía, él no está en stand-by. Dios es el que lo está sosteniendo y lo va a seguir sosteniendo. En ese momento, tiene un año de, le dieron un año de, de alta, la oncóloga, para ver, sin medicamento ni nada, para que el cuerpo de él empiece ya a vivir con la talasemia. Le doy gracias a Dios porque sé que él, así como lo ha sostenido hasta ahora, lo va a seguir sosteniendo y va a seguir. Yo sé que Dios va a hacer toda su obra en el cuerpo de Manuel. Yo me siento agradecido con Dios porque me ha cuidado, me ha protegido. Además de que a día de 10 años me bauticé y desde ahí confío en Dios que todo va a pasar bien. Lo que más me gusta es escuchar las predicas y el evangelio y cantar bien eso. Y adquirir con mis sabores, además de que me invierte y conocer a unas personas. Y esta también con el tabayos. Y si tú tienes algún quebranto de salud, si tienes de pronto, sientes que Dios te ha abandonado, sostente de la mano de él. Ten fe, cree en él, órale a él y que él haga su voluntad en tu vida, así como él ha hecho su voluntad en la vida de mi hijo. Soy Lisbeth y mi hijo Emanuel. Y te invitamos a vivir una... Fidelidad para hoy. Fidelidad para hoy.